Yo le he dicho a la gente que dejen de estar creyendo en esos pleitos, mira si hay gente con la que yo no me meto son en los pleitos de a lo foque con el doctor Nastra, a lo foque con Topo Point, a lo foque con Navi y súmele a eso, a lo foque con Cristian Casablanca ¿Por qué? Porque Cristian Casablanca le suma con todo y lo que se han dicho y vaina anoche le callaron la boca a gente que se la pasan contando dinero ajeno y peleando en peleas ajenas en la cual usted no sabe cuál es el fin, mira ayer estábamos nosotros haciendo un en vivo con los mejores suscriptores y las doñitas de Mike y estaban atacando a Rómulo porque Rómulo, uno de los correcaminos allá en New Jersey, dice que Cristian Casablanca es pilero y que tal vez no sea millonario pero que él vive bien y ya usted sabe por ahí María se va la gente sacando a Rómulo del testamento de toda la vaina dos horas después, como dice el meme ese, cinco minutos después, está Santiago Matías alias a lo foque hablando con Topo Point en vivo, en Sin Pelo en la Lengua Topo Point haciéndole el desafío que le puso Cristian Casablanca, vamos a fajarnos a la trompada que de eso también hablamos y que le tiene que pedir perdón y ponen a Cristian a hablar con Santiago y Santiago señores ha confesado en Youtube Nacional en Youtube Nacional que él sacó la aldea del sonido de la plataforma porque le faltaron el respeto a Cristian Casablanca puede ser la estrategia que sea pero Cristian Casablanca a partir de ahora oye, si Santiago se tira un peo Cristian Casablanca se lo va a hueler solo para que no hieda la atmósfera del diablo y después que le dice ahora que tú me estás diciendo que tú cancelaste la aldea del sonido porque me faltaron el respeto estoy feliz tírame un beso tírame un beso y viene el loco y le dice muah y le dice muah y vienen los ciegos y cantan ahora se están chuleando miren el video miren el video yo lo corté para hacerlo más corto no vaya a ser que Topopoy me ponga una una vaina ahí chequen esta vaina puede tener control ahora cuando pasó usted hace un subenitra mire eso es un papel que eso de Adrián Donato Sancedo Rosario que yo conozco pero que más que control que yo saco un programa del aire ok pero dilo como tú lo estás diciendo ahora que ahora va a salir yo lo sé que Santiago Matías sacó la aldea porque hablaron mal de mí eso fue el detonante ahora si estoy contento y si te tengo que pedir disculpas te lo pido y te lo doy la gracia pídele disculpas voy a partir disculpe que usted y yo no tenemos que estar peleando pues tirame un beso ay que lindo tirame un beso tirame un beso en el aire tirame un beso que te voy a tirar otro muah te quiero ay se están chuleando ahora se están chuleando se están chuleando ahora se están chuleando ahora se están chuleando ahora que Marín el que se mete ay 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 Dios mío hoy van a ver gente dándole síncope patatú no se metan en pleito ajeno no se metan en ese en esos guayeteos yo le digo a los foques le gusta esa vaina con el que él no guayetea lo aburre lo aburre porque él le gusta esa vaina eso es lo que le sube la bilirubina desgraciado ay y cantan los ciegos ahora se están chuleando jajajaja del diablo coño ese va a ser el tema del envío yo tuve que grabar esto porque en el envío no me iban a dejar hablar porque la gente sigue odiando mire yo ni odio ni a Toppoint de hecho yo veo sin pelo en la lengua no siempre cuando tengo un chancecito le doy play porque ellos empiezan cuando yo termine de hacerlo en vivo y yo me voy para mi sala y prendo mi vaina me salgo de la cabina esta y me pongo a ver y siempre me sale recomendado la aldea digo sin pelo en la lengua nosotros hemos estado hablando de la aldea también por eso la tengo en la boca porque según según la Bernie la Bernie no quería estar en la empresa se sentía mal se entiende tengo entendido que 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 hayan entrado a Melvin como que le causó como como malestar y andaba buscando su liquidación cinco años por menos que cobre son cinco años señores le toca un chequecito que le da para algo pero ahora estamos viendo porque si se hizo un contenido en el cual fue alguien hablando de que Cristian Casablanca le había tumbado un dinero que él le había depositado y Cristian Casablanca dice y siempre lo he escuchado diciendo si usted no lo deposita nombre de fulanito de tal mi nombre es tal 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 usted a mí no me está depositando y viene ahora Santiago y dice que todo el mundo está uno está suponiendo supuesta y alegadamente que fue porque la Berni lo desafió y hemos hablado de eso que Amelia también la sacaron porque lo desafió públicamente pero y eso se venía cocinando pero la vaina le ha dado un twist la torta se ha virado porque ahora Cristian Casablanca oficialmente es declarado 33 años sin perder una Cristian Casablanca es más pilero que Santiago Matías a lo foque para Santiago Matías a lo foque tener el torque que tiene el maestro tiene que dejar de beberse la pastilla porque anda chuleando demasiado ahí andaba chuleando a Maico Miguel y ahora viene y tirando ese besito con Cristian Casablanca ahora se están chuleando yo nada más quería hacer este comentario porque yo si me la gocé yo vi yo lo tengo yo tengo el video entero ahí pero nada más pongo ese click en el cual ellos retiran sus besos y los ciegos se están cantando ahora se están chuleando puede ser que le ponga como título ahora se están chuleando me despido señores hasta un nuevo episodio yo soy Mike Santos para lo mejor TV podcast mi podcast favorito ten paz ahora se están chuleando chuleo 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 Gracias.